¡Sí! ¡Fuera de Linares! Lo que sentiría cualquier persona que ve, que le aplauden, que le aclamen, al final es la satisfacción de pensar que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo bien hecho, que nos apoyan y que al final este equipo de gobierno tiene su razón de ser. Es lo que creo que nos vamos a llevar todos a casa. Ni confío ni dejo de confiar. Al final hay una serie de herramientas que todos podemos utilizar, igual que ellos han utilizado unas, otros utilizamos otras, en eso estamos. Y tendrá que ser lo que sea. Pero yo lo que quiero es que esta situación se acabe cuanto antes, porque creo que esta ciudad necesita que trabajemos todos juntos. Gracias. Vamos todos juntos. ¡No a la moción! ¡No a la moción! ¡No a la moción! ¡No a la moción! Además, ya estamos aquí otra vez, reivindicando democráticamente, pacíficamente, lo que yo creo que es nuestro derecho, y es decir, que no queremos la moción de censura, que vámonos a las urnas el año que viene y que lo decidan los ciudadanos allí con su voto. Porque además hay una mayoría social, que lo sabéis, que está en las redes sociales, que está hoy aquí. Es un día laborable, son las 8 de la tarde, los comercios siguen abiertos, y sin embargo, piensen ustedes toda la gente que tenemos hoy aquí. Recuerdo una de las frases, luego dirán que somos 5 o 6. Pero más allá de eso, yo creo que hay razones argumentales de peso para que esta moción no se lleve a cabo. Primero, porque el inmovilismo al Caluden no existe, la paralización del Ayuntamiento al Caluden y de la ciudad no existe. Están llegando empresas, se están moviendo la ciudad, están llegando las inversiones, se está trabajando muy bien con el equipo de gobierno local y la Junta de Andalucía del Gobierno del Cambio, y por tanto no existe. Pero además, hay otra razón de peso que yo quiero dar hoy aquí. Vamos a hacer matemáticas sencillas. Resulta que dicen que esto no se va porque somos minoría en el gobierno, sumamos 10 concejales entre 5 PP, 5 ciudadanos. Ahora resulta que la moción de censura la presenta el PSOE, que tiene 8, sin entrar en el follón interno, y 2 de Ciudadanos suman 10, porque Ciro dice que la firma, pero se va a la oposición. Hagan ustedes las cuentas conmigo. 8 más 2 son 10, 5 más 5 son 10. El argumento de la inestabilidad de gobernar en minoría no ha lugar. Entonces yo creo que está más que claro. Aquí está el Partido Popular y aquí va a estar hasta el último momento que decidan las urnas el año que viene. ¡Gracias! Gracias por ver el video.